Hay algunos saludos básicos y cortesías que todo el mundo debe saber y no importa su carrera. Ser amable y educado es todo parte de ser un buen ser humano. En la lección número 2, le voy a enseñar todos los saludos más comunes y las cosas corteses para decir a los clientes y compañeros de trabajo de habla hispana con quienes usted pasa sus días. Al hablar el idioma de sus clientes, pacientes o compañeros de trabajo, genera confianza con ellos. A menudo, si ellos ven que usted está haciendo un esfuerzo para comunicarse con ellos, van a ser más receptivos a lo que tienen que decirles. Vale la pena comenzar su relación de manera correcta. Si usted no ha visto nuestra primera lección sobre la pronunciación de español, es posible que le resulte útil volver atrás y ver a esos videos primero. Si ya se siente a gusto con la pronunciación de español, pues a comenzar aquí y vamos a empezar a aprender. ¡Suscríbete al canal!